tiene COVID entonces está comprándole comida porque es la mitzvah, entonces la tengo en un supermercado voy a hacer la clase ahora aprovecho, así que bueno el señor dio ahora viene un águila ahora viene un águila nos conectamos con todos los sadikim en nuestra época que ya se acuerde que nos proteja a nosotros al pueblo israel, al mundo todo que estamos conectados con los sadikim ayer me tenía que haber conectado con los sadikim antes de la reunión me tenía que haber conectado con los sadikim porque dice Rabinachman que en cada cosa tenés que contar con sadikim no solamente cuando continuamos ahora cuando vamos al supermercado, cuando ponemos los filim cuando salimos con el auto hay que estar conectado con los sadikim me hubiese conectado, no me hubiese seguido tan mal ¿cómo? ¿me escuchás, Usi? sí, perfecto vos sabés que, no sé si conectaste el audio la conexión sí, sí, sí te escuchamos ¿hiciste el recording? no, porque no lo escuché sí, sí, hice el recording ya está ah, bueno, bueno, bueno perdón, perdón Baruch Hashem y a vos no se te escucha muy bien espero que a mí se me escuche bien tu voz salió cortada creo que a mí no salió cortada espero porque estoy con el iPad por eso sale mi foto el Señor con Dios el Señor Hashem construyó la costilla mirá cuando algún nuevo honor le llega a la persona deberá preocuparse en extremos dado que a veces en el honor le llega a alguien para hacer que su alma parta Dios me permite o sea, te llega el honor pero Dios no lo permita porque tu alma parte por eso entonces, por lo tanto deberá tener mucho cuidado y recibir el honor con gran santidad solo en aras del nombre de Hashem y no utilizarlo en absoluto para sus propios fines personales por eso uy, qué bien que hiciste esto no, es por todo por Hashem es muy difícil esto estamos educados en un mundo que hay que ser el primero el mejor todo es para nosotros y todo lo contrario todo es para Hashem o sea, tenemos que reeducarnos día a día bueno y si uno cae es para subirse más caímos la malincriación está fuerte siempre está esperando atacar es así caímos aprendemos pedimos perdón hacemos chubá y salimos qué vas por lo tanto tenemos que todo el honor recibirlo con gran santidad en honor de Hashem en aras del nombre de Dios y no utilizarlo en absoluto para sus propios fines personales no es que hice algo bueno hice una misva es para beneficiarme yo Dios no lo permita para que el honor no le haga daño Dios no lo permite le prive de su alma ¿entendés? claro porque si uno quiere llevarse el honor Dios no lo permite ya partimos de este mundo porque el alma parte pues el alma es extremadamente ve al Dios y necesita ser cuidada con esmero aparte por eso la persona debe orarle mucho a Hashem para que el honor que deseo no le haga daño y que su alma no parta debido a ello Dios no lo permita Dios no lo permita claro hay que orarle a Hashem todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo pero a veces uno piensa mi cumpleaños el honor o la alegría ¿qué va a ser? la prueba es es más si uno cae es porque nos damos cuenta que bueno todo es para bien si uno se cayó es para subir más fuerte ¿entendés? y bueno ¿y qué va a ser? es así pasan las cosas y aparte para estar alerta que siempre la mala inclinación está ahí dando vuelta para ver cómo nos puede enroscar la serpiente para pues el honor es la raíz de todas las almas y cuando el alma parte retorna el honor que es su raíz o sea el alma parte y retorna o sea el honor es la raíz de todas las almas y cuando el alma aparta retorna el honor que es su raíz o sea el alma aparta porque recibe el honor sin embargo en general cuando el honor le llega a una persona ello es para a ver ello es para su beneficio a ver sin embargo en general cuando el honor le llega a una persona ello es para su beneficio esto se debe a que cuando una nueva alma le llega a la persona esta viene investida en la forma de honor por lo tanto si uno merece acoger el honor de la manera adecuada podrá recibir una nueva alma a través de él no sé antes decía que no lo teníamos que tomar para nosotros ahora dice que sí no sé está todo bien también la confusión o sea también estudiamos a ver cómo 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 se resuelve este dilema ¿entendés? claro rabai nos decían si el honor es para Jem no para nosotros ahora dice sí pero te lleva como alma a ver cuando una nueva alma le llega a la persona te llega a invertir como honor esto ya es otra cosa el honor se inviste de una alma nueva entonces ya es otra cosa entonces si es honor o sea ¿entendés? a veces le pedimos a Jem te ayudamos a estar mejor a estudiar Torah a hacer misbot a estar besimja entonces a veces entonces se viene embestida de un alma por lo tanto si uno merece acoger el honor de una nueva manera podrá recibirle una nueva alma a través de él o sea se convierte en un alma en anhelo desmedido por la comida enturbia el honor de la persona al igual que el honor de a Jem o sea por eso comer en desmedida comer 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 entonces enturbia el honor de la persona por eso el anhelo desmedido de la comida enturbia el honor al igual que el honor a Jem entonces el rostro de a Jem se oculta y aumenta los juicios severos Dios no lo permita claro pasó justo en un restaurante bueno a veces por eso se oculta el honor y aumenta los juicios severos ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? se aumenta los juicios severos bueno Dios no lo permita el honor cae en manos de los descarados de la generación que no lo usurpan y del dinarajo el gobierno el dominio y el honor quedan en dos esa posición de los gentiles de los malvaldos y de los insolentes ¿entendés? qué sé yo qué va a ser ¿te das? ¿te das? ¿te das? ayer pregunté si un rabino estaba conectado ¿con quién era su maestro? no me contestó el chabón de una lista de breves entonces le pregunté a un amigo a Simhanana de Israel a nuestro amigo Simhanana vos lo conocés entonces de pronto decía ese Simhanana me contestó que esa persona que viene a Toronto de pronto yo le pregunté qué colección tenía con otro no quiero dar nombre porque por ahí es la Yonarrá pero Simhanana me dijo no este chabón pensaba que era un sadique entonces le contesté al grupo y me dice el flaco porque contesté lo que me contestó el Simhan tampoco el Simhan lo tenía que haber nombrado hice copy-paste no lo nombré a Simhan entonces el que inventó ese grupo el Super Prev le dice si borré ese mensaje porque es la Yonarrá borré el mensaje ya venía cruzado yo también borré el mensaje no quiero estar en un grupo que me limite lo que yo quiero decir ya está pero bueno todos crean estas cosas crean también es complicado decir la verdad porque se crean juicios ahí no hay que entrar en ninguna pero por otro lado el tipo invita a una conferencia de un tipo que no ni fu ni fa entonces por otro lado hay que advertir a la gente hay que tener cuidado pero bueno estuvimos en tanta confusión que la luz de Hanukkah nos ilumine pero a veces vivimos en tanta confusión que la gente quiere confusión no quiere luz la gente quiere confundirse quiere estar conectado con la gente que no es sadique entonces bueno es así este mundo entonces que la gente compre lo que quiera compre lo que quiera pero por otro lado no es mal que por yo no venga porque yo me borré ese grupo porque tampoco quiero estar con gente que no no son nanas como nuestro grupo no querés lo que yo digo aparte me dice con qué juzpan me dice borrálo échame borrá porque eso lo borré y me borré yo mismo del grupo ya está hermano mejor al final al cole esto va todo es para bien porque caí en el majlock en el no en la confusión sino en la discusión pero al final al cole esto va me borré al final al cole esto va o sea no hay que temer porque a veces si caemos es para bien para al final tomar el mente tomar la medida pero bueno el anhelo desmedido por la comida enturbia el honor de la persona al igual que el honor de Hashem entonces el rostro de Hashem se oculta aumenta los juicios severos ese es el problema Dios nos permite esos juicios el honor cae en manos de los carados de la generación quienes lo obsurpan el liderazgo del gobierno y el dominio el honor queda entonces en posición de los gentiles de los malvados y de los insolentes o sea hay que tener tanto cuidado Baruj Hashem salir de Montreal en ese 100 kilómetros Baruj Hashem fui salir como le dije la filata de rezo del camino la leyó mi mujer pero Baruj Hashem porque es tanto malo en el camino en el minuto en un segundo en un camión es un milagro la vida Baruj Hashem me rompió el auto que anduvo todo bien Baruj Hashem estoy dando clase de Rabinachman ¿entendés? y cuanto más crece la guisera también más crece o sea más cuidado hay que tener lo que uno hace lo que uno dice en cada paso cada día que avanzamos más cuidado hay que tener lo que escribimos lo que decimos más cuidado en todo más que pedirle a Hashem más hay que conectarse con los sadikis más otro día de grandeza bueno todo en honor a Hashem cada día tenemos que cuidarnos más es así o sea no se termina esto o sea no nos tenemos que distraer de que bueno ya está ya pasó la madre creación se fortifica en vez de la madre creación más fuerte se pone guarda guarda que viene otra guarda guarda que viene otra claro guarda que viene otra Rabinachman no te la creas o sea al contrario más tenés que pedirle a Hashem más tenemos que conectarnos con sadikis Baruj Hashem hoy hoy otro día más de Hanuk otro día más de Lu otro día más de Alegría otro día más de Luz otro día más de Mitzvot más le tengo que pedir a Hashem te danos más fuerza para conectarnos con sadikis verdadero porque de acá hasta que el día que partamos al mundo venidero tenemos que regresarle a Hashem para que conectarnos con los sadikis todos los días y más y más y más porque hoy hoy tiene nuestra clase 200 o sea hoy otra vez más nos elevamos y de ahí la madre creación más se fortalece también más nos quiere atacar anyway y si nos ataca bueno consecuente los insolentes consecuentemente si los judíos necesitan ejercer alguna clase de fuerza para defender la santa religión deben recibir ese poder de ellos pero si la persona quiere el deseo de comer claro si vos hasta el judío hasta el pueblo judío tiene que recibir la fuerza de 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 estos falsos líderes y de los gentiles porque bueno por eso quebrando el deseo de comer el honor sagrado haciende y los descarados no tienen poder entendés que o sea la importancia de quebrar ese poder de comer 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 tenemos que quebrarlo porque es una fuerza entendés que nos nos lleva a darle más fuerza a la mala inclinación a los insolentes comiendo descaradamente finalmente lo único que logramos es fortificar la mala inclinación entender si comer 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 plata 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 o sexo 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 totalmente totalmente son todas las exactos esos son los los tres deseos que Ravey no habla tenemos que cultivar totalmente todo la moderación que tenemos que cultivar la moderación totalmente la modestia la moderación que son la misma raíz modestia moderación la humildad pero solamente hablaba de la comida porque no es tratorable de la comida nada más que por eso me concentré en eso tu aporte me hicimos 120% y al final todas las todos los deseos están conectados yo por ahí de la comida no me encuadro pero en otras cosas totalmente bueno yo en la comida si me encuadro pero el otro y de última todas las todas se interconectan también desear dinero con el el placer sexual físico y con la comida tanto conectado matando a una matas a toda igual Ravirajan dijo que la de la plata la más fuerte los tres llevan al exceso y al final las tres llevan a fortificar la mala inclinación a fortificar al poder de los malvados ¿entendés? sí sí eso entonces lleva a la elevación del rostro de Dios que es una y la misma cosa que la anulación de los juicios severos o sea rompiendo el poder de comer lo único que nos lleva es que elevamos el rostro de Hashem que es una misma cosa y la anulación de los juicios severos que eso también es jodido porque al final los juicios severos en vez vienen el juicio si empezás por eso por eso el rebe por eso el rebe tiene el mérito que anularon todo esto no anularon directamente se lo sacaron encima seguro Rabinajo no masticaba la comida tragaba hasta perder el placer del taste del gusto allá a los siete años bueno pero mirá lo que dice mediante la caridad se evoca la bondad o sea la caridad rompe rompe esos juicios severos y evoca la bondad la caridad también del tiempo como dice Ariel la caridad la caridad económica la caridad del tiempo cuando ¿entendés? cuando uno quiere ayudar al otro es muy bueno ¿entendés? o sea yo tengo compañeros bueno de la primaria estamos llevando una compañera creé otro grupo de Teilín para ayudarle y al final esa ayuda esa caridad de ayuda esa bondad se la ayuda a ella no se o a nosotros ¿entendés? la bondad ayuda a nosotros a todo el mundo Baruch Hashem hermanos tenemos ¿viste? ayer ni hicimos que no hicimos la clase de Rabinachman que vos no podías no sé la amistad no hice clase chac caí pero no importa también hizo para bien porque ¿entendés? cuando uno cae más se fortifican ¿entendés? la caída no es para que sepa sí ¿qué va a hacer? es así y se rectifica el daño al honor que llegó al ocultamiento de nuestro Hashem o sea rectificamos rectificamos la anulación de los juicios severos y se rectifica el daño al honor que llevó al ocultamiento del rostro de Hashem la caridad también eleva el honor y el gobierno caídos en el otro lado o sea la caridad también eleva el honor y el gobierno caídos en el otro lado cuando nos caemos en el otro lado rectifica el daño del deseo de comer y les devuelve el honor a aquellos que realmente poseen el conocimiento es decir a los verdaderos líderes ¿entendés? se arregla todo por eso digamos es importante todo el tiempo hacer misuos porque vamos corrigiendo el mundo vamos rectificando todo y pues no lo podemos ver al día al momento por ahí también tarda qué sé yo no lo vemos no importa hay que seguir porque se hace for sure for sure que funciona esto aparte a veces lo vemos al toque a veces lo vemos al día y a veces lo vemos al año pero el Rebe nos dejó el Tikun Haglali que con el Tikun Haglali podemos conseguir todo absolutamente todo amén amén seguramente cierto amén cierto este es el motivo por el cual se da caridad durante las plecades de la mañana al decir las palabras y tú gobiernas por sobre todas las cosas es decir para elevar hacia la santidad el honor y el dominio que Dios es del otro lado claro o sea nuestra fortaleza nuestro poder al final se lo entregamos al malvado la mala inclinación cuando cuando creemos que el honor es para nosotros cuando el honor retorna a aquellos que realmente posean conocimiento o sea la idea es el honor a los sadikins verdaderos y cuando la fuerza los tiene a los sadikins verdaderos se caen todos los falsos líderes caen todos cuando el honor retorna a aquellos que realmente posean el conocimiento es decir al verdadero líder al verdadero líder entonces desde el comienzo de su dominio surge la oposición y el conflicto entonces también bueno por eso ahí el conflicto está cuando los enemigos de los verdaderos poseedores del conocimiento están divididos pero duran más tiempo ¿entendés? o sea cuando se enfrentan al sadik verdadero cuando están en contra de Rabi y Nachman entonces los verdaderos poseedores del conocimiento están divididos y perduran más tiempo ¿entendés? pero cuando esos adversarios se unen se nutren rápidamente de la materia de desechos su propia mente o sea cuando los adversarios se unen se nutre rápidamente de la materia de desechos se profunda en la mente que es la fuente y cae más rápido o sea al final por eso la maligración se nutre en nuestra inteligencia en nuestra luz o sea al final nos chupan para hacer el mal lamentablemente por eso hay que tener tanto cuidado al final cuando uno se da cuenta que cayó la próxima vez va a tener más cuidado espero Dios quiera que nos dé siempre la luz de ayer que nos nos ilumine para no caer en el en el amén en el precipicio como el idioma de esta semana o sea el otro ayudó al otro le dijo al copero al panel le dijo mira vos te vas a salvar al otro le dijo vos te vas a morir pero acordate del rey cuando te salves acordate que yo te salvé pero el otro se fue ya se olvidó pero igual así todo estaba estaba en escrito Dios le interpretó los sueños al faraón y fue el virrey él fue el virrey el segundo al rey y yo sé porque lo interpretó dijo no vos te las espigas las siete vacas significan cuando soñó el rey que nadie se lo interpretó las siete vacas son siete años entonces vos tenés que juntar todo el trigo los siete años y cuando vengan los siete años de vaca flaca vos ya no tenés el trigo y así pasó y el viejito fue potencia porque le vendió trigo a todos o sea le interpretó el sueño al rey o sea Dios no pudo no pudo nadie pudo vencer ni sé que era la esposa de Potifar él tenía marcado la historia que Hashem le había marcado y mismo se comió dos años de cárcel y esto y el pozo y casi lo matan y qué sé yo y pasó pero al final finalmente llegó a ser el hombre más poderoso del mundo ¿entendés? de que Baruch Hashem o sea que es imposible darse por vencido nunca porque Afilu aún en el peor de las situaciones que pasamos qué sé yo bueno de ahí también podemos salir adelante podemos levantarnos de Baruch Hashem entonces por eso digamos la mala inclinación toma nuestra vitalidad cuando un nuevo honor le llega a la persona en él y en él se haya investido un alma santa la persona deberá fortalecer con temor y amor a Dios por eso le llega un amor pero hay que convertirla en un alma santa ¿no? para ahí ¿aló? ahora voy a ver un cachito vamos a ver charcoso ahí está bueno a ver cuántos tuvimos de clase bueno Baruch Hashem hicimos lo que hicimos bueno Baruch Hashem no yo me tengo que ir gracias la seguimos mañana mañana más hermano y la seguimos mañana gracias Rabenu si quieren nos encontramos en media hora como quieran no sé y si no la seguimos mañana hasta mañana bueno nada gracias que vaya bien y cuídate cuídate esa garganta seguramente chau no